...tres años a cinco años que el río Chicama te ha forestado. Mi recomendación es, lo vuelvo a repetir, en especial al alcalde de Paiján, para que apoye a sus instituciones como las comisiones de usuarios para hacer alianzas estratégicas y poder forestar el río Chicama. Muchísimas gracias. Fueron las palabras del presidente de la Junta de Usuarios de Agua del Valle Chicama, señor Luis Núñez Vázquez. Palabras también tenemos del teniente alcalde de la Municipalidad... Señor José Burra, administrador local del agua del Valle Chicama, señor Luis Núñez, presidente de la Junta de Usuarios del Valle Chicama, señor Enrique Verástighe, señores tenientes gobernadores, a las diferentes delegaciones que nos acompañen nosotros con su presencia acá en nuestra plaza de armas de nuestro distrito, a los ronderos del Cerrito, tengan muy buenos días. A nombre del señor alcalde Guillermo Cáceres Sánchez, reciban ustedes el saludo cordial, dándole la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y felicitar al administrador local de agua del Valle Chicama por este acto cívico que nos une a todos los hermanos del agua y que realmente esto simboliza ese acto cívico que toda institución debe realizar en los diferentes domingos que programa la gobernación de nuestro distrito. Saludar a la Junta de Usuarios también por esa relación que se han unido con la Autoridad Nacional de Lava para celebrar el Día Mundial del Agua, que es el día 22 de marzo y que en esta oportunidad se ha proclamado con el lema Agua y Energía. Yo quiero agradecer sinceramente esta interrelación y que por parte de la Municipalidad vamos a dar todo el apoyo y tenemos que unirnos a todas las actividades programadas por la Autoridad Nacional del Agua e invitando a la población, a las instituciones representativas de nuestra provincia y a todas las instituciones educativas para estar presentes en las actividades programadas con relación al Día Mundial del Agua. ...y el uso del instrumento como es el agua para poder utilizarlo adecuadamente en el Perú y el mundo. La gobernación, palmas, para los integrantes de la gobernación es el logo Semana del Agua 2014 del 16 al 22 de marzo de 2014 Agua y Energía denominado en este año 2014 Autoridad Administrativa de Agua Guarta Guarmey, Raya Chicama, Administración Local de Agua Chicama Funcionarios y ingenieros de la Administración Local de Agua Chicama Ahí están también todos los integrantes que día a día aportan con su esfuerzo, empeño y conocimientos para poder dar un buen servicio a las organizaciones de usuarios del Valle de Chicama. Aplausos entonces para los funcionarios de la Autoridad Local de Agua Chicama En estos momentos los integrantes de la Junta de Usuarios de Agua del Valle de Chicama Ahí estamos con el presidente, el señor Omar Cotrina, presidente de la Comisión de Usuarios de Agua de La Pampa De igual forma también Luego viene la Comisión de Usuarios de Agua de Paicampo, sus integrantes que día a día también en sus diferentes oficinas brindando y también secretarias, técnicos, ingenieros así como también cariferos, canaleros que también aportan con bastante esfuerzo y empeño la eficiencia y los problemas de los agricultores de su jurisdicción Nuevamente luego sigue la Comisión de Usuarios de Agua de La Pampa Integrantes también, secretarios, dirigentes Ahí está también dirigente el señor Guzmán y demás funcionarios de la Comisión de Usuarios de Agua de La Pampa Luego la Comisión de Usuarios de Agua de Sausal Una de las comisiones importantes con su presidente el señor Antonio Serrán Sánchez Está con nosotros también la Ronda Campesina Autónoma Quiero agradecer a toda la gobernación por permitirnos, integrarnos en este acto cívico agradecer a todos ustedes su presencia que permite, de algún modo, como sabemos hay que resaltar siempre que el agua es un recurso tan y universal en la vida sin el agua lamentablemente no hay vida Entonces, esto es fácil Y también secretarios, técnicos, ingenieros así como también saniferos, carnaleros que también aportan con bastante esfuerzo y empeño y eficiencia en los problemas de los agricultores de su jurisdicción Nuevamente luego sigue la Comisión de Usuarios de Agua de La Pampa La creciente población mundial los efectos climáticos, la contaminación este recurso está escaso Entonces eso es lo que debemos tener conciencia y entonces ¿qué nos corresponde a cada uno de nosotros? Nos corresponde tener una actitud diferente de hacer un buen uso de este recurso de no ensuciarlo no contaminarlo y asegurar que este recurso nos sirva y este recurso más que todo sirva para las generaciones futuras Ese es el deseo y que cada año reforcemos más estos mensajes y por ello quiero hacer un brindes y que nos acompañen todos ustedes a las celebraciones de esta semana del agua denominada agua y energía Salud Para integrar esa participación no solamente aquí son las autoridades llamadas a participar sino que cuando se trata de este elemental recurso es que tenemos que participar todos porque todos tenemos que ver de alguna forma para mejorar la gestión mejorar la calidad de estos recursos y la Autoridad Nacional del Agua Ese es el mensaje que quiere compartir el mensaje que quiere enviar a todos a toda la comunidad que a partir del año 92 se instaló, se instituyó esa Sería Mundial del Agua porque el agua a través de los años por diferentes factores está sufriendo no la disminución física la cantidad del agua sino que se está haciendo mal uso haciendo una contaminación lo que lleva a una menor calidad del recurso y una menor cantidad de agua útil para usar entonces la decisión en el futuro es que si no se toma decisiones en mejorar su uso en mejorar la calidad de este recurso la situación es más difícil entonces el mensaje es de que este recurso está escaseando y que en el futuro tenemos responsables ahora que tomemos decisiones serias para mejorar su gestión mejorar su calidad y eso es lo que pretendemos entonces la gente debe comprender eso cada persona ama de casa usuario autoridad que es lo que debemos hacer hay elementales conceptos iniciando desde la niñez como hacer un mejor uso del agua para mejorarlo y eso es el mensaje y creo que aprovechar de ustedes que se dispone este mensaje para que la gente participe pueda participar en estos siete días que tenemos diferentes actividades referentes a este recurso y al año que se da agua y energía se puede de alguna manera tener participación tener información y mejorar nuestra innovación respecto a la cultura de la cultura de la cultura de la cultura Gracias.